Hola, mi nombre es Diana Restrepo y es un placer acompañarlos este año en las emisiones de Medellín Conecta TV. Aquí encontrarás los hechos y las historias más destacadas de nuestra Medellín Futuro. Bienvenidos. Maderly Morantes, enfermera hace más de 15 años, también integrante del Hospital San Vicente Fundación, asegura haber pasado por una montaña rusa de sentimientos producto de la pandemia. Nunca perdió esa capacidad de servicio y la confianza en que la vacuna llegaría. Incluso ella fue una de las primeras personas en recibir la primera dosis. Desde el inicio de la pandemia significó un abanico de emociones y de cambios, de ir a con la sonrisa y decirle a la persona, vas a estar bien, o en la casa cuando llegabas a encontrar a todo el mundo asustado, decirle está bien, pero meterte a la ducha y llorar del susto y tener que limpiarte las lágrimas y volver a salir con una sonrisa a entregar el mejor de los positivismos y de esperanza. La vacunación, acto importantísimo de fe y esperanza, fue lo más esperanzador para nosotros como personal de salud. Que estuviéramos en la primera línea de vacunación, te lo digo, fue súper esperanzador. Yo personalmente lo vi como un reconocimiento a todo esto que hemos padecido. Yo fui una de las primeras personas convocadas para recibir la vacuna. Lo veo como un acto de amor, de responsabilidad, porque vacunarnos es decirle me quiero, me cuido y te cuido. El proceso de vacunación avanza de manera organizada, sin contratiempos, cumpliendo con las metas proyectadas gracias a la preparación de la Administración Medellín Futuro con las IPS de la ciudad. Más de 6.400 dosis de las vacunas Pfizer y Sinovac se aplicaron durante los primeros nueve días del proceso de vacunación en la ciudad, como resultado al trabajo articulado de administración con las entidades de salud. Por fortuna, la Secretaría de Salud, la Gerencia para la Vacuna de COVID y toda la administración municipal, hemos estado trabajando incansablemente y claro, trabajando también de manera coordinada y articulada con todos los actores del sistema para poder tener certeza del funcionamiento del plan. Inicialmente fueron aplicadas de manera exitosa 4.599 vacunas al personal de salud y más de mil que llegaron a mediados de la semana a los primeros adultos mayores priorizados. Recibimos 1.585 dosis más de la vacuna de Sinovac para aplicar a los mayores de 80 años que se encuentran en los hogares geriátricos de la ciudad. Tenemos un censo de cerca de 140 hogares geriátricos. De esta manera, la Alcaldía de Medellín Futuro avanza con el plan de vacunación y reitera a la ciudadanía mantener las medidas de bioseguridad, distanciamiento y uso obligatorio del tapabocas para evitar el incremento de contagios. Es tiempo de conocer otros hechos, datos y cifras de la semana. Las personas que tienen preocupación sobre cómo acceder a la vacuna o dónde inscribirse deben tener en cuenta lo siguiente. Si pertenecen a las poblaciones priorizadas de la primera etapa, personal médico y adultos mayores deben ingresar a mivacuna.cispro.gov.co. Allí podrán consultar el lugar y la fecha en la que les corresponde la vacunación. Si no hace parte de la población priorizada, no se debe inscribir en ningún punto. Su EPS, sea del régimen contributivo o subsidiado, ya lo tiene caracterizado y le informará fecha y hora de vacunación cuando llegue la etapa en que le corresponda la aplicación de la dosis. Muchas son las preguntas y mitos que se tejen alrededor de la vacunación contra la COVID-19. En Medellín Conecta TV ayudamos a aclarar las dudas de los ciudadanos. Hola, yo soy Valeria Hernández y quiero saber si las mujeres embarazadas se pueden poner la vacuna contra el COVID-19. No hay estudios de seguridad suficiente y la Organización Mundial de la Salud me ha dado el aval para vacunar a mujeres embarazadas. ¿Qué deben hacer las embarazadas? Es muy importante que siempre tengan su mascarilla bien puesta, higiene adecuada de manos, que traten de no estar en reuniones sociales ni en eventos que generen que la gente se aglomere. Medellín ya cuenta con dos ultracongeladores para la refrigeración y custodia de las vacunas que llegan a la ciudad. Se proyecta contar en total con una red de seis dispositivos. Gracias por acompañarnos nuevamente en Medellín Conecta TV. De esta manera termina esta emisión en la que les contamos cómo avanza nuestra Medellín Futuro. Medellín Conecta TV